El encuentro tiene por objeto la presentación de unos 50 y pico de programas que elaboramos con compañeros del Frente Patria Grande y de las organizaciones sociales que están más cercanas al Frente Patria Grande, donde hay un núcleo de propuestas que tienen por objeto mejorar las condiciones materiales del 30-40% más vulnerable, más vulnerado, más excluido, más marginado, más golpeado de la población. No solamente en el eje de tierra, techo y trabajo, que es el eje tradicional por el cual pelean los movimientos populares, sino en otros ejes de política pública. Y por lo menos escucharnos entre nosotros las propuestas que tenemos, compartirlas con algunos compañeros, compañeras que van a ser funcionarios del próximo gobierno y trabajar para que el próximo gobierno tenga una acción eficaz, duradera y participativa hacia la construcción de un país con justicia social. Y en eso queremos ser protagonistas tanto de los movimientos populares como de las fuerzas políticas, como el Frente Patria Grande, que integramos el Frente de Todos sin ser parte de los partidos tradicionales. Así que un poco el objetivo es mostrar que tenemos no solamente buenas dirigentes y buenas figuras públicas, sino materia gris, ideas, propuestas, capacidad de escucha e interlocución con los sectores populares y compartirlo con quienes van a integrar el futuro gobierno. ¡Gracias!